Desarrollar la creatividad tiene que ver con un pensamiento claro, con una idea lógica. Cuando creaste tu vestido, ¿en qué estabas pensando? En cuidar nuestro medio ambiente, ya que nuestra tierra se está acabando por culpa de la contaminación del ser humano. Ajá, perfecto. ¿Pero estos son los de gaseosa o de cerveza? De gaseosa. Ya no hay más gaseosa. Y esta creatividad, imagínate. A ver, ¿cómo es qué? Dios mío. ¿Tú lo vas a lucir? Señora. ¿Fue idea tuya? Pues mía y de mi mamá. Ajá, ¿y qué quieres decir con tu traje? Bueno, pues con mi traje utilicé revistas, utilicé cartones y plástico. Y sinceramente quiero invitar a todos a reciclar porque en Puerto es como darle una segunda vía a los materiales que ya no van a usar, al cartón, a las botellas, a todos. Ajá, pues buena idea. Ahora me voy a hacer el mío, ¿eh? Bueno, este fue el ganador. Sí. Felicitaciones. Gracias. Caras radiantes en acción. Gracias.